Ahorita pues, hoy este día, lunes 30 de septiembre del 2013, nos encontramos con una comisión de hermanos hondureños disfrutando en el lago de Coatepeque, vamos a salir a calar lo que es el redondel de todo este lago, donde disfrutaremos esta bendición. No, no, no descansen, no descansen. Siéntense pues, Daniel, no, ahí no. Estamos viendo como esta gente va acá, disfrutando en el lago de Coatepeque, los hermanos hondureños, ellos vienen de lo que son las aguas de Omoa, vienen del Atlántico y vienen a conocer lo que es el lago de Coatepeque. Vamos a ver como van todos mis hermanos acá disfrutando. Bueno, desde acá le mandamos un saludo al hermano Selvin Carranza, hermano Chaín, pues va a saludar al hermano Selvin. El hermano le hace solo con mímica, lo saluda, pero saludamos al hermano Selvin allá en Miami, Florida, en el lugar de Bradenton, como también saludamos a Carlos Eduardo, ya que él es de este lugar, le estamos saludando a Carlos Eduardo allá en Monte Olivo, North Carolina. Así el hermano Isai Melgar también, que se encuentra allá en Clayton, en North Carolina, pues desde acá los hermanos hondureños. Saluda a la familia Melgar, la familia Melgar saluda a los hermanos en Miami. Vamos a ver la familia Melgar, se estáte, Abby. Graba, graba el sonido. Sí, aquí voy grabando. Bueno, es una experiencia muy linda, la cual Selvin de Inca Lanza ya la vivió aquí, en este lado de Coatepeque. Pues, vinimos a pescar y la verdad es que está muy bello, es que el presidente de Coatepeque estamos renovando, que el Instituto de Coatepeque está ahí, que se proyecte para que venga, sea esta maravilla, una de las siete maravillas del mundo, que está considerada por la UGESPO. Así que, notificamos que vengan al lado de Coatepeque, aquí en el que sea la Cruz del Congo o Santana. Así que van a ser bienvenidos y recibidos por hermano Isai. Acá pues vamos pasando lo que es el contorno del lago de Coatepeque, vamos dando una gran decisión. Podemos ver las montañas por donde hemos bajado en el vehículo. Ahí está cerca para darle la toma a los muelles. ¿Cómo sientes acá hermano Carlos? Sí, que está en Pajal. ¿Cómo sientes el movimiento en esta lechita? Sí, bien. ¿Cómo sientes el movimiento en esta lechita? Sí, bien. Es original, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Ese es el que se está poniendo? Yo estoy mi primera vez en marcha. ¿Ah? ¿Puera vez? ¿Primera vez? Sí. ¡Wow! Lo que pasa es que queremos que disfruten. ¿Puedes ver acá en el lago de Coatepeque? pues sí, construyendo lo que son los muelles aquí, podemos estar en el Espíritu del Día de Ayer, que es el Espíritu del Día de Ayer. Y les damos un saludo a los hermanos que vieron en el Espíritu del Día de Ayer. El Señor nos permitió gozarnos en el Espíritu el día de ayer. Hoy el Señor nos permite un breve momento de venir a distraernos un ratito, a ver la naturaleza que el Señor Jesús nos ha dejado para que la disfrutemos. Luego por la tarde estaremos viajando a la iglesia de San José, a Taco, a ese gran culto donde nos esperan nuestros hermanos. Mientras tanto, pues seguimos atrás en el agua del lado de Catepeque. Ja, está conectando a Líder de Ayer. ¡Gracias! 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 Ya queda la mano a la lila ya, refrescando en todas me valen 500, 600, 800, hay de a millón, de a dos millones. ¿Se le sigue a 5 millones? Ah, no. ¿Por qué? ¿Se le sigue a 5 millones? ¿Qué quieren las fotos? Los hermanos estarán saliendo en la internet, en la página de YouTube de la Iglesia Profética Apostólica. ¡Aleluya! Ahí estarán saliendo mis hermanos, en breve estos videos. Que vean hermano Oscar, hermano Carlos, cómo han andado acá, en lo que es el Salvador, en el lago de Coatepeque. ¡Aleluya! Una grande bendición. ¡Aleluya! 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 Miren las casitas esas. Miren las casitas esas. Miren las casitas esas. Miren las casitas. 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 Y todos los zapas debería pagar una vez al mes. ¿Cuánto ya llevo carga? Pero si ya llevo quince minutos. Con estos quince minutos suficiente para complacer a todo el turista que quiera ver esta munición. Vamos por la orilla del ofente del agua de Chatepeque. Donde esquina lo que es la isla de Opan. Como también el cerro de la isla Chatepeque. Se hizo erupción en el 2005. Y estamos ya llegando donde fue el desastre donde llevó todas las casas. Cuando bajó toda esa agua desde el volcán de la isla Chatepeque. Vamos a ir de la isla Chatepeque. Vamos a ir de la isla Chatepeque. El que hace a los americanos y a los europeos es una gran bendición. El que hace a los americanos y a los americanos y a los americanos y a los americanos. Una construcción del estadounidense. ¿Tiene la policía del estadounidense? Se engan ahi Jabres. ¡Sale al bajadero! ¿Se cree que le baja al bajadero? Rikki, dale al bajadero ¿Dónde bajó la correntada? Vamos a ver allá Vémoslo Y después de vuelta Para el volcán Vémoslo Aquel que tiene las nubes Déjame, pues ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la nube? ¿Dónde va para allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡No te sacas! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese muy verde? ¡No te sacas! ¡No te sacas! ¡Ah no! ¡No lo le voy a hacer! ¡No te sacas! ¡No te sacas! por aquí está hundido ahí vamos al bajadero, nos bajó la correntada del volcán aquí hay camiones de 8 toneladas cerrados, camiones de la policía, casas yo vine iban pasando por acá a filiar gente y se les trajo la correntada bajó la correnta del volcán no nosotros tuvimos un albergue de dos meses en la iglesia tuvimos gente albergue, ahí tengo los videos ese es el escador de cangrejos, ahí está la polla veinticuatro minutos que vamos a atacar a filiar si se mira pequeño o algo ahí adelante y no no Gracias.